El pelotazo largo El pelotazo largo Con la vida jugando para vos De taquito para variar Estabas esperando que su llanto te fuera a buscar Y yo miré para sus ojos y vi Como imaginaba Dejé una risa y me fui Pateando piedra Y es lo que es y no es nada Que voy, que no voy, que me quedo donde estoy Que la duda lo mareaba Y vos, con tu vida carcajadas Mirando mi resbalada Tu bolsillo que brilla una zancadilla Y caí No olvides recordar Todo va y vuelve a rebotar Yo regateándola Y aquel que no le importa Y usted solo va queriendo querer Sin más Un sanguíto y una canción más que nada Corazón, un gigante remador No olvides recordar Todo va y vuelve a rebotar Yo regateándola Yo regateándola Y aquel que no le importa Y usted un sueñito, una canción más que nada Corazón, un gigante remador Que lo muevo Que lo muevo Que lo muevo Gracias por ver el video